Ahora no me quedan palabras Se marcharon detrás de ti La misma voz, no, que antes me decía que sí No paré de gritar que no Como te fuiste sin decir lo que pensabas, ahora yo Me tengo cien bebés y que ahora vuelves solo a casa Con la falsa ilusión de ser Alguien mejor que yo Que no te dole la estarte No queda nada aquí Que ahora te puedo retener Cerrar las puertas tras de ti Por si se te ocurre volver Si no quedan danas De intentarlo por esta vez Solo quiero pensar en mí Gracias por ver el video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sin saber quién es el malo aquí, quién se alargó sin preguntar, y no quiero volverte a ver. Me dueles tanto, que no quiero volverte a ver. Me dueles tanto, que no quiero volverte a ver. Me dueles tanto, que no quiero volverte a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver.